Arranca, debate abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó. Muy buenas. Está de moda el tema trabajo y no tenerlo. Hay que rebuscársela para conseguir trabajo. Siempre nosotros tenemos un invitado. Un invitado que es el que realza el panel. En este caso está con nosotros, como suelen decir siempre los conductores, nada más ni nada menos que Mili Stegman. Gracias. Mili, en el panel donde vos estás está un licenciado en Sociología que de esto seguro nos va a poder decir algo. Su nombre, su apellido. Flavio Aníbal Vietri, soy sociólogo. Y el hombre se la rebusca. Yo soy sociólogo, usted me presentó como licenciado. También me la rebusco de licenciado. Y por las tardes trabajo un remis, martes y jueves. Lo atiendo mi padre y martes y jueves lo atiendo yo. A mí la reflexión que me cabe, por ejemplo, es... Doctor, el señor que está en el asunto comiendo, por favor. No, es usted. Pare, escuchame, pará un poquito. Che, me está costando mucho hacer este programa. No, no podés comer el cámara, no, no. Gracias, Tom. Me está costando... Escuchame, me está costando mucho hacer el programa, sinceramente te digo. Ok. Es un horror. Vamos a hacer las cosas de comida. No comas más, gracias. Y si puede pasar tu visitado. Bueno, aquí estaba hablando, por favor. Empecemos. Cuente cinco retomados. Bueno, señor, yo recién tuve una confusión con empresario y periodista. Usted es el empresario. Cuéntenos de qué. Bueno, yo en realidad inventé lo que es una empresa del deseo. O sea, yo cumplo los deseos de la gente. La gente recurre a mí para cumplir sus deseos. Yo vengo a ser helado padrino de la gente que recurre a mí. Yo tengo una lista muy grande, una clientela muy grande, de gente muy importante, de empresarios muy adinerados, que me recurren a mí para pedirme lo que ellos realmente desean o desearon desde siempre. ¿Qué tipo de deseos? Y yo se los doy. ¿Qué tipo de deseos? Tenemos deseos, por ejemplo, una persona que de chico siempre iba con su madre a la carnicería y veía al carnicero como cortaban las costillas. Y ese rubito de la sierra, eso es lo que él siempre quiso hacer. Lo puse tres días en una carnicería de un tipo conocido mío y, bueno, cortando costillas a lo loco. Otro, también empresario muy adinerado, deseó ser colectivero. O sea, él quería ser colectivero. Y bueno, lo metí con lo que es el colectivo. Tres días en el colectivo, cuatro días en un colectivo, línea 132. Él quería cortar boletos. No le gustaba la maquinita de las moneditas. Le metí una boletera. Boletera, boletera, boletera. Se guardaba todos los japicúas. A veces fue el sueño de esa persona. Después, por ejemplo, teníamos otra. Un tipo que, un tipo de langa, un tipo que salía a la noche, pero quería probar cómo era ser tener familia. Y bueno, yo me fui de casa. Seis días lo dejé en casa con mi familia. Tres pibes que no saben lo que son. La Germán yo no fui un fin de semana a Punta de León. Eso fue lo que yo venía armando. Después una chica también quería trabajar en una novela. Yo moví un poco mis contactos. La metí en una novela. Una tira, todo espectacular. Igual, con los que están en este momento en la televisión también. Después, por ejemplo, otra cosa. Un tipo quería tocar la guitarra en un festival importante. Quería estar en el escenario, que lo aplaudan cientos de personas. Que dice, teléfono, representante, señora Valeria Lynch. Le digo, mira Valeria, que yo necesito esto, esto, esto y esto. El recitar al aire libre, el tipo la guitarra. Le salí la guitarra a estopa para que no suene. Y el tipo tuvo su deseo. Estaba contento de estar en la orquesta aunque no tocara. No confundamos la empresa. La empresa es El Deseo S.R.L. Cumplo con ello. Un tipo, por ejemplo, otro día vino y quería. El tipo quería tener la experiencia de salir con una banda de ladrones, robar, ir preso unos días y salir. Era algo que quería hacerlo toda la vida. Un tipo muy adinerado. Los metí en una banda, robaron, los agarró la policía. Venía todo espectacular. Hay un problemita, hace seis meses están caseros. Pero bueno, lo estamos solucionando y tramitando con mis abogados. Señor, su nombre, apellido, a qué se dedica, es un profesor usted. Se llama de Buenos Modales, o sea que usted tiene un trabajo extraño. Se ve que el equipo de producción ha buscado trabajos un poco extraños, distintos, ¿no es cierto? Por la palabra que se ha usado al comienzo al encarar este debate. Bueno, no comparto la opinión, no creo que mi trabajo sea un trabajo extraño, al contrario. Creo que es algo que todos necesitamos y en lo posible que todos deberíamos aprender. ¿Tiene una escuela usted? Yo tengo una escuela, sí, una academia. Una academia de buenos modales para transformistas. ¿Qué es eso? Una escuela de buenos modales para transformistas. Desde aquella época, esto hace dos años más o menos, que me va bárbaro. He crecido económicamente y bueno, acá estoy, enseñando buenos modales. ¿Puede usted hacer una demostración práctica? ¿Cómo no? Yo vine con mi gran alumna, que es Celia. Celia, donde está, es ahora mi asistente del instituto. Adelante Celia, por favor, pasá. Un aplauso. Por favor, Celia, demostrales cómo es que caminás ahora. Fíjese la elegancia. Tengamos en cuenta que es un hombre en proceso de transformación en mujer, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo caminabas antes, Celia? Antes. Sí. Bueno, está un poquito. Ya lo ha. Como sobreactuado, ¿no? Bueno, es un ejemplo gráfico para que... Pero aprendió inclusive a cruzar, las modelos siempre cruzan una pierna delante. Lo tomo un poquitito. Usted lo hace muy bien, podría pasar por el instituto. Bueno, vamos a mostrar el segundo paso en la academia, es que aprenda a sentarse. Porque cuando se sientan lo hacen de una manera muy masculina, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo lo hacías antes? Bueno, me siento... Sentate como se sentaba Rodolfo. Una persona que quiere transformarse en mujer nunca puede sentarse de esta manera. ¿Está claro? ¿Está claro? Rodolfo antes era remisero. Y bueno, hemos pulido un montón de comportamientos, ¿no es cierto? Claro, perdón. Aclaro que tuvo que trabajar conmigo el profesor como dos semanas porque yo, claro, tenía las costumbres de Rodolfo manejando. ¿Cómo reaccionas seria ahora? Va manejando, por ejemplo, vas manejando. Cinturón, cinturón. Sí, por supuesto. Vas manejando y te frena uno de adelante. Pobrecito. O si es eléctrico, el botón. Pero ¿por qué no tiene cuidado? Un poco más de educación vial, por favor. Piense que en la calle hay niños que cruzan por la senda, por la cebra, peatonal. Una belleza. Una belleza. Una cenada de golpe, ¿no? Da placer ver a esta mujer conduciendo en la avenida. ¿Qué pasaba con Rodolfo? Que todos los días te cagabas a palo. Y te frena uno de adelante. ¿Pero qué haces eso? ¡Ariba la puta que te parió! Vení a matar. Vení a matar. ¿Pero por qué no te bajás? Bajarte. Pero no bajaste. Una guarangada. Una guarangada. Cálmate, Celia. Por favor, calmate. Reprimí ese hombre, ese macho que tenés adentro. Reprimilo. Reprimilo. Mandá el macho para adentro. Mandá el macho para adentro. Vamos a hacer un pequeño simulacro de cómo Celia se comportaría en un boliche bailable. Con un hombre, ¿sí? Fíjense la delicadeza para sacar a bailar una dama. ¿Justo pusieron las lentes? Es que justamente yo esperé la parte de los lentes. Siempre hay que... ¿Eh? Me van entendiendo, ¿no? Bailamos. ¿Cómo te llamás? Celia. Ay, qué lindo nombre. ¿Qué tal? ¿Y vos? Gabriel. Oh, Gabriel. Nome de Ángel. Sos muy lindo. Ay, ¿a cuántas le dirás lo mismo? No, no, no. Perdé cuidado que no. ¿De qué signo sos? De Libra. Ay, qué lindo. ¿Y vos? Sí, de Pisces. Ah, Pisces. ¿De los pescaditos? ¿Querés venir a tomar algo? Bueno, a la barra. Eh, sí, a los reservados. Bueno, me parece muy apresurado. Qué linda que sos. Bueno, gracias. Decime. ¿Ven siempre a este boliche? Sí, vengo siempre. ¿Y qué tenés que hacer esta noche? ¿Qué más no me llevo acá? Que soy una amiga. No, pero podríamos ir a casa. ¿No? Celia. ¿Eh? Pero escuchame. Vamos, si querés a ir. Tomamos algo. Vamos, vamos. Vamos para la casa. ¡No te vas a tocarme el culo! ¡Pará! ¡Celia! ¡Celia, pará! ¡Corta esto! ¡Pará! 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 ¡Reprimir! ¡Reprimir el hombre! ¡Reprimir el hombre! ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, che! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡No, no, no! ¡Rodolfo! ¡Pará! ¡Soscelia! 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 ¡Paren un poco! ¡Paren un poco! ¡Paren un poco! ¡Pepe! ¡Celia! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Celia! ¡Por favor! ¡Que paren un poco! Este programa no lo hago más, ¿eh? Escuchame, yo soy un universitario, ¿entendés? Pero no soy Gil. ¿Me entendiste? No soy Gil. Porque acá me están tratando de golpe, trayendo estas cosas, como doctor Lorenzo. Yo también soy borocotó, soy de la Yesca. Estoy podrido y acá no vengo más. ¡Ya me voy! Además, yo me puedo ganar la vida de otra manera, ¿me entendiste? Constanza, tráñame, por favor, la pastilla sublingual para la gente. ¡No! Les pido bien disculpas a todos, ¿eh? Va a ser mal. ¿Quiere que llame a su hermano, al médico? No, me sé atender solo, por favor. ¡Están buscando rating! ¡Estoy harto! ¡Métételo al rating de donde quieras! ¡Métételo en los linfocitos, en los eosinófilos, en los polimófos nucleares! ¡Métételo a donde quieras el rating! ¡Pero yo no vengo más! ¡No vengo más! ¡Estoy cansado! Además, los chivos que me están pidiendo que me viste fulano, que me calza, me engano. ¡Nadie me calza, me entendés! ¡Yo me calzo! ¡Estos son mis zapatos! ¡Andá y mirá la marca de paso! ¡No me pongo cualquier cosa! ¡Tómalo vos también, andá a barrer! ¡Estoy harto! ¡Te pido por favor, mire! ¡Te pido por favor! ¡Te lo pido por favor! ¡Te pido mil perdones! ¡Nos vamos y chau y chau! ¡A otra cosa! ¡Te voy a decir una sola cosa! Mirá, una mujer, así tenés algo más profundo, una mujer es capaz de aguantar un ataque a su pudor, nunca a su belleza, pero yo le agregaría algo más. No sé si a la veracidad se lo banca a una mujer, porque esto es una mentira, esto sabe lo que es, es una joda de Tinelli. ¡Bravo! 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 ¡Qué guacho! ¡Bravo! 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 Te mando un beso, Marcelo, enorme. Gracias. Gracias.